Y en el 2021, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados recibió 130 mil solicitudes de refugio para nuestro país. Sin embargo, solo pudo procesar poco más de 38 mil. Por este motivo, el Senado de la República exhortó a esta instancia a fortalecer y agilizar los procedimientos para apoyar a personas extranjeras que requieran esta protección. El sistema de refugio en México se ha visto rebasado por el enorme crecimiento de la cantidad de solicitantes. Es de destacar que el presupuesto destinado a la Comar no ha crecido en relación con la demanda de solicitudes que tiene que resolver, por lo cual hay un atraso cada vez mayor en la resolución de solicitudes de la condición de refugio.